Hola, soy Charlie Patrick Laminet Salcido, columnista del Imparcial y hoy estaré hablándoles sobre cuando los niños se cambian de ciudad. Actualmente las personas tienen una gran movilidad de cambio de residencia, de una ciudad a otra o de un país a otro. Yo he vivido dos cambios así y déjenme decirles, es un gran cambio. Hay una gran diferencia entre el cambio que les sucede a los niños y el cambio que les sucede a los adultos. A los adultos podría significarles un mejor trabajo con una mejor paga y a qué adulto no le gustaría eso, ¿verdad? Pero a los niños podrías significar ansiedad, miedo, terror, como perder a tus viejos amigos o tener que hacer nuevos y aprenderte los nombres. Si te vas a mover de ciudad, también hay cosas muy buenas que deberías aprovechar, como podrías hacer muchos más amigos y los viejos amigos no los perderías, podrías seguir comunicándote con ellos por WhatsApp, Instagram, Facebook, etc. También podrías aprender a saborear nuevas comidas, tradiciones, vestimentas, hasta días especiales y eso sería, como todo eso junto, sería como estar en una nueva cultura. El cambio puede significar salir de tu zona de confort y también te vas a sentir un poquito solo cuando estés primero allá, pero a medida que pase el tiempo vas a ser más amigos y no te vas a sentir tan solo. También vas a aprender tu capacidad de enfrentar tus miedos que no te dejan tener tu máximo nivel. Cambiarte de ciudad es muy bueno porque te hace fuerte, te abre la mente como las posibilidades en la vida. Soy Charly de Generación Touch, nos vemos en 15 días y espero que les haya gustado. Adiós. Gracias. 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 Gracias.